Bemox presenta LOMAS Bienvenidos a LOMAS, lo más aclamado, comentado y buscado del momento. Hoy en LOMAS, la colección de novias del diseñador Ángel Sánchez. Uno de los elementos característicos de la colección es el color blanco, un tono que el diseñador relaciona con perfección, belleza y pureza, además de las connotaciones simbólicas, religiosas y sociales asociadas con el blanco. Si hay algo que los especialistas insisten en reconocer en el trabajo de Ángel, es la influencia arquitectónica en sus diseños, cortes y acabados propios de un conocedor de líneas y siluetas. Vestidos cargados de detalles y con un importante trabajo artesanal y manual, bordados en tul, adornos florales y lazos de seda. Una colección que experimenta con la técnica, pero no abandona el buen hacer de la costura tradicional. Junto con los vestidos largos tradicionales, el diseñador introduce piezas cortas bordadas que desafían el invierno. En la trayectoria de Ángel, siempre ha estado presente su fascinación por una estética limpia y moderna, pero trabajada magistralmente con cortes en tres dimensiones, paneles de encaje, escotes y adornos florales. Hay vestidos con escote EV, ideal para la novia atrevida. Sin faltar, un vestido escotado al frente con bolero floral. Cada traje de esta colección conserva los detalles delicados con sofisticadas transparencias, tules y encajes. Detalles típicos de Ángel Sánchez. El diseñador piensa en los escotes estratégicos de los trajes porque sabe que la espalda femenina siempre se transforma en protagonista de la ceremonia nupcial. La propuesta de belleza para la novia de la temporada del diseñador es muy de su estilo. Rostros impecables, de aspecto natural y labios embellecidos con un toque de brillo. La mirada es el centro de atención con sombra marrón y delineador inferior. Hoy en lo más de la moda mundial con el talento del diseñador Ángel Sánchez, les comentó Osvaldo Lamo. Vemox presentó lo más.